Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar una momia al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Muy kawaii Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar una momia kawaii Haciendo primero la forma de un círculo Y la vamos a poner más o menos aquí, ¿vale? En esta parte, dejando un espacio para hacer la parte del cuerpo Para hacer el cuerpo, fijaros en este truquito Vamos a hacer como si fuera una A mayúscula Empezamos con una línea por ahí, otra línea por aquí Y aquí pues iría como una especie de triangulito para hacer la A No le vamos a poner el triángulo de la A, pero fijaros que es muy parecido La única diferencia es que aquí, bueno, hay A mayúsculas que tienen esto Que son como una parte así gordita en la parte de abajo Que en este caso van a ser los pies de nuestra momia kawaii Ahora le vamos a añadir los brazos que tendrían esta forma Haciendo así y ahora aquí Hace esto, ¿vale? Vamos a borrar aquí y aquí Ya tenemos hecho un brazo Un brazo de la momia y el otro brazo va a ser así Hace así Baja por aquí Y aquí tendría otro brazo de la momia Bueno, ya tenemos hecho la forma básica de nuestra momia Por cierto, si queréis ver más dibujos así para Halloween Dibujos de monstruos, de vampiros y tal Pues aquí arriba os dejo una lista de reproducción especial de Halloween Para que veáis todos los tutoriales que subo de esta temática Ahora continuamos haciendo una línea por aquí Otra línea subirá por aquí Y otra iría por aquí Aquí añadimos una última línea Y otra por aquí ¿Vale? Ya tenemos hecho el vendaje de la momia Vamos ahora a añadirle los ojos Hacemos primero un óvalo aquí Y otro óvalo aquí Y ahora le vamos a poner una boca Así Con un dientecito Y la lengua Y aquí le vamos a poner Un circulito para el brillo Y una línea por aquí Y otra por aquí Por último le vamos a añadir aquí como un trocito de la venda Y ahora vamos a ponerle todas las líneas para hacer el vendaje de la momia ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Bueno, ahora cuando lo entintemos vais a verlo todo mucho más claro Y aparte pues Voy a contaros qué es lo que hay que eliminar Así que no os perdáis la parte del entintado Bueno, aquí le vamos a hacer una forma así Y unas líneas por aquí Y unas líneas por aquí Así Esto puede ser un poco Como veáis que mejor O que más os guste ¿Vale? En esta por ejemplo le voy a poner ahí unas líneas Bueno, vamos ahora A la parte del entintado Y vamos a añadirle y borrar cosas Que ya no nos valen Vamos allá Un momento Suscríbete a Muy Kawaii Y no te pierdas ningún vídeo Bueno, una de las cosas que quiero eliminar Más bien quiero cambiar de sitio Es la parte esta de la venda Que le habíamos añadido por aquí Que le iba a colgar Como tenemos aquí este brazo Pues lo más idóneo Para equilibrar un poco Le vamos a añadir por aquí mejor Esa venda Así No lo taparía el brazo Y podemos ver el trocito de venda mucho mejor ¿Vale? Eso es una cosita que quería cambiar Y ahora vamos a empezar con el entintado Yo lo que hago normalmente Es apretar un poquito más Darle un poquito más de grosor A la parte de la silueta Porque el vendaje Para que no nos confunda mucho Le vamos a dar un grosor Más pequeño Vamos ahora A hacer lo mismo en esta parte El grosor es todo esto Y ahora aquí También hacemos lo mismo Bueno Ponerme abajo en los comentarios Si queréis que dibuje cualquier otra criatura Para Halloween Ponérmelo en los comentarios Y por supuesto Si os gusta la sección De dibujos para Halloween Darle like al vídeo Para que yo pueda continuar con ella Si no Cambio de temática Y dejo un poco más apartada esta Así que es importantísimo Que le deis like Y por supuesto Si queréis que dibuje algo Abajo en los comentarios Bueno Voy a darle Con un poquito Menos de presión Para hacer El vendaje Más fino ¿Lo veis? Así Y bueno Vamos a primero A terminar Esta parte Los pies Así Eso es Y aquí Vamos a intentar Todo esto Todo esto También Así Bueno Esto por ahí Vamos a poner Una línea Por acá Otra por acá Y otra Por aquí Todo esto Así Ahí está Ya estamos Terminando La parte Del entintado Y en la parte Del color Os contaré También algún Que otro Truquillo Así que No os perdáis También La parte Del coloreado Que viene Prácticamente Ya Bueno Antes de colorear Hay que borrar El lápiz Buscar Buscar siempre Una goma Que no sea Porque hay gomas Que ensucian Bastante Yo tengo esta Que se está Deshaciendo ya Y No sé Si os ha pasado A vosotros Que tenéis Ya un dibujo Casi terminado Y de repente Cogéis la goma Y ensucia El papel Porque está Manchada de tinta O cualquier cosa Así que Siempre es bueno Buscar Una buena goma Para estas cosas Bueno Ya lo tenemos Y ahora Le vamos a dar Color Yo Le voy a dar Un color verde A la piel Un color verdoso Porque estamos hablando De una momia Que prácticamente Es como un zombie Así que Le vamos a colorear De color verde La piel Yo utilizo Este color verde Que es Un poco Verde agua No es un verde Fuerte No es un verde limón Como el que le ponga Los ojos Normalmente Y viene muy bien Para este tono Que buscamos En la piel De este personaje Esta momia Y este Rotulador No sé si os habéis fijado Son de estos De base de alcohol Pero este es Un brush marker Están los Pro marker Y los pro marker Tienen como una punta Así fina Y los brush marker Tienen una punta De pincel Así que también Viene muy bien Para hacer degradados Y colorear De una forma Un poco diferente A los pro marker Bueno Ya hemos utilizado El verde Vamos a darle Ahora con un color Rosado A la lengua Vamos a colorear El interior De la boca Con mi color oscuro Que siempre utilizo Para estas cosas Eso es Vamos a utilizar Para los ojos Como ya hemos utilizado El verde Tenemos que hacerle Un poquito de contraste Así que vamos a utilizar Un color azul Para los ojos Ahí tenemos Azul Y ahora Le vamos a utilizar Como normalmente hago Con los dibujos Que son demasiado blanco Le vamos a dar Un poquito de sombra Con este gris Clarito Por ejemplo Aquí atrás Le voy a crear Una sombra A la venda Por aquí Yo creo que se lo voy a poner Completamente Así Y ahora aquí Le creo Debajo de la cara Lo que sería La barbilla Le creo como una sombra Así Luego Debajo del brazo Como el brazo Está levantado Vamos a crear También una sombra Así Ahora por aquí Hacemos Como la forma Redonda De la mano Más o menos Hasta ahí Y aquí bajamos Así Esta parte Le vamos a dar Un poquito también De sombra Fijaros Que chulo Está quedando Con la sombra Le vamos a dar Aquí una pequeña Línea Para que haya Un poquito De sombra Por aquí Aquí también Debajo de la venda Y ahora Vamos a hacerle Una sombra A este brazo Que también Está levantado Le vamos a asombrar Toda esta parte Por último Le vamos a dar Un poquito de sombra A los pies Así Y aquí también Un poquito de sombra Así Y bueno Ya tenemos Terminada Bueno No 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 os vayáis Porque le vamos a añadir Aquí unas rayitas Que se me olvidaban Para que tenga Mucha más personalidad Nuestra momia Unas rayitas Y ahí tenéis Ya sí que sí A nuestra momia Kawai Terminada Que os parece Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo ¡Suscríbete al canal!